Es una jornada indudablemente trascendental, cargada de mucha emoción, llevamos en el corazón, la respiramos en el colectivo de diputadas y diputados, primero por la ratificación a 150 años de la constitución de Guaymaros, de la nueva constitución, de la nueva carta magna de la República de Cuba, que es con todos para el bien de todos, donde nos vemos reflejado la diversidad del pueblo cubano, aún además para el pueblo religioso, las distintas denominaciones religiosas en Cuba, las asociaciones fraternales, es de extraordinaria importancia el hecho que llegamos a concluir hoy, de que esta constitución además en este marco se evoque el nombre de Ana Betancur, donde está presente la espiritualidad de tantas heroínas del pueblo de Cuba y de tantos héroes del pueblo de Cuba, donde marcamos la continuidad del legado renovado y contextualizado a la Cuba de hoy. La integración de la mujer se refleja en primer lugar por el porciento y la representatividad dentro de la Asamblea Nacional de diputadas con respecto a diputados hombres, pero además en los delegados de base, en las asambleas provinciales, en todas las esferas de la vida cotidiana de Cuba, donde la mujer ya ocupa un papel preponderante endulzando con su miel divina y femenina toda la obra de la revolución.